Murió Lino Oviedo, militar golpista, candidato a las elecciones presidenciales en su país, en el Paraguay. En el próximo mes de abril murió al caer el helicóptero en el que viajaba junto a su custodio. De activa participación en el golpe institucional que derrocó a Fernando Lugo en 2012 y de la azonada que terminó con la dictadura de Alfredo Stroessner, el militar Lino Oviedo murió al caer a tierra el helicóptero en el que viajaba hacia Asunción, tras participar el sábado de un acto político. Oviedo, candidato a la presidencia de Paraguay, falleció en plena campaña hacia los comicios que tendrán lugar en abril de este año, en los que se preparaba para pelear por tercera vez la primera magistratura del país. Nacido en septiembre de 1943, Oviedo se formó como militar en Alemania, alcanzando el grado de coronel del ejército paraguayo, cumpliendo un rol central en el golpe contra Stroessner en 1989, a quien le tocó detener. Esa participación y algunas otras en sublevaciones posteriores, lo llevaron a autodefinirse como un golpista democrático. Tras conocerse la noticia del accidente, el presidente Federico Franco decretó tres días de duelo nacional y prometió investigar las causas del siniestro, aunque se presume que la caída del helicóptero se produjo por las malas condiciones climáticas.